¿Qué es lo que se ha ayudado? Al cabo de unos cuatro meses y medio, acudo a un amigo que fue mi mano derecha y mi mentor, el doctor José Ramón Morillo, mi gran amigo. Le planteo el caso y me dice, concho, le está difícil porque es un tipo de fractura que es muy difícil que lo vuelva a montar. Le digo, no, yo no pierdo la fe. Yo soy un hombre de mucha fe. Yo no pierdo la fe y lo voy a seguir ayudando. Bueno, el fin es que en ese trayecto duramos unos meses largos bregando con él. Ya cuando teníamos aproximadamente unos ocho meses, se me había ocurrido hacerle un cultivo. Le hacemos un cultivo. Lo que arrojó una bacteria, que era lo que estaba impidiendo que cicatrizara. En fin es que en ese momento, pues, se le dio la prescripción para combatir la bacteria que le estaba ocasionando eso. Ya en ese momento, que sabemos qué es lo que tiene, pues, cicatrizó. Empezó a trabajar caballo. Duré dos meses. Ahí comienzo a ir al Jockey Club. Nunca había entrado al Jockey Club. Empiezo a ir todos los programas para tirarme una foto con Hito, que tenía el deseo de que fuera vestido de médico con una bata. Y dos meses y medio aproximadamente. Después resulta que con el ejemplar One Sweep, después de dos meses, eso fue el 29 de octubre del 88. Yo le dije, tú ganas con ese. Y efectivamente ganó con ese. De ahí en adelante Hito ganó 30 primeras de octubre hasta el mes de diciembre. Entonces, ahí comienza prácticamente una pasión mayor por la hípica, hasta donde me ha llevado, que prácticamente es parte de mi vida. Bueno, están así que dos ejemplares han tenido su nombre, un importado y un nativo recientemente. Eso es así, eso es así. Agradeciéndole a esa persona, el difunto Barranco, que Dios lo tenga en gloria, me distinguió. Y Villaverde, recientemente, pues también. Pues realmente, como te digo, para mí la hípica es parte de mi vida. Gracias. 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 Gracias.